Hola corazones, gracias por estar aquí en nuestra reunión de amigas. Hoy me van a acompañar a decorar la sala para otoño. Y claro que vamos a hacer transformaciones de artículos de la tienda de segunda mano que vamos a convertir en decoraciones muy bonitas y originales, pero sin gastar mucho dinero. Así que espero que este video sea de su agrado y si es así no se olviden de darle manita arriba y también no se olviden de suscribirse para que no se pierda ninguno de mis videos y por favor síganme en Instagram. También las invito a que me sigan en TikTok. Si ustedes me vienen siguiendo de tiempo, entonces ya saben que a mí me gusta hacer una decoración grande para la pared de mi sala y esto lo hago en cada temporada. Y por eso el otro día que me voy a la tienda de segunda mano en busca de un cuadro que estuviera grande para hacer una decoración diferente y original. Pero en eso me encontré con estos dos cuadros que me llamaron mucho la atención. En especial porque el precio fue muy accesible de $10.49 y son dos cuadros grandototes en muy buenas condiciones. Y les digo, me cambiaron la idea que yo ya tenía porque al verlo se me ocurrió una completamente diferente. Así que por supuesto que los compré y aquí ya los tengo en la casa y también ya están limpios. La manera en que los limpie fue utilizando de estas toallitas húmedas de cloro porque así no solamente les estamos quitando lo sucio y el polvo y todo este relajo sino también los estamos desinfectando. Ah, y también compré este otro cuadrito que está aquí a un lado. Este está chiquito pero no importa porque también es parte de la idea que quiero compartirles. Por acá lo que hice fue quitarles el diseño y también el vidrio que los protege porque en realidad lo único que me interesa es el marco. Por eso es que ya los tengo aquí desnudos así como la canción de Arjona pero ahora les falta que los decoremos. Para eso voy a utilizar esta pintura en spray color blanco mate y esta más que nada es base de color, no es el tono que se va a quedar. Primero vamos a pintarlos con este color les digo muy muy bien. Vamos a esperar a que sequen y si necesitan una segunda capa pues les damos una segunda capa. Nada más que es muy importante esperar a que seque muy muy bien entre capa y capa. Ahora ya por acá terminamos de pintarlos, vamos a esperar a que sequen y después de eso vamos a utilizar esta pintura en spray. Esta es de color canela. Ay, este color como me gusta, es mi favorito. Y bueno, vamos a pintarlos perfectamente otra vez como les digo. Si necesitan dos capas, pues dos capas. Esperamos a que sequen y después de eso vamos a utilizar esta otra pintura en spray pero esta es texturizante. Esta deja una textura tan bonita. Soy súper fan de ella. La he utilizado en millones de decoraciones. Y miren, lo único que hacemos es darle así como que toquecitos y van cayendo estas piedritas que le dan un look como si fuera de piedra. Le da un look también así más, con más calidad. No sé, a mí me encanta hacer esto y por eso le estoy aquí poniendo esas piedritas. Y después de esto vamos a esperar a que sequen muy muy bien. Y ahora sí ya tenemos por acá este marco y también tenemos este otro. Y no podemos olvidarnos de el más pequeño. Ahora lo que vamos a hacer es acomodarlos a la manera en que los necesitamos. Hacemos para acá este marco y encima vamos a colocar este otro y lo vamos a poner en forma de ladito. Y luego vamos a traernos este chiquito y este lo colocamos en el lado izquierdo en la esquina. Y luego también vamos a poner una toalla en la parte de abajo para que así quede derecho y no quede a desnivel. Al final de cuentas decidí cambiar la idea y colocar el cuadro chiquito en la esquina izquierda pero de la parte de arriba. Y así me gustó mucho más. Ahora vamos a utilizar el pegamento de 6000. En mi punto de vista es el mejor pegamento porque como decían los comerciales de antes pega con locura. También vamos a utilizar la pistola de silicón. Esta es indispensable. Y vamos a colocar primero el pegamento de 6000 y luego encima vamos a poner el silicón caliente. Y obviamente vamos a colocar el marco justo sobre el pegamento. Y vamos a seguir haciendo este procedimiento ahora acá, miren. Igual ponemos de los dos pegamentos. Primero de 6000 y luego el silicón caliente. Y ahí viene el marco y presionamos poquito. Y así voy a seguir haciendo este procedimiento hasta que los marcos queden pegados a la forma en que yo quiero. Y obviamente que después le voy a dar tiempo a que seque muy bien. Y algo que pasa con el pegamento de 6000 que se tarda 100 años en secar. Así que lo que yo hago cada vez que lo utilizo es dejarlo secar toda la noche y al día siguiente ya está más pegado que lo pegado. Aunque lo óptimo es dejarlo secar 24 horas. Pero a mí me funciona con nada más el transcurso de la noche y ya quedan súper bien. Pero eso ya es como cada quien quiera. Y otra cosa que les quiero decir es que el marco grande que está encima, un poquito de lado, a ese marco no le puse soporte en la parte de abajo porque yo no quiero que quede derecho. Quiero que quede a desnivel, así como de bajadita. Y de esta manera es más fácil de colgarlo en la pared. Por eso es que así se quedó. Y bueno, ya pasó toda la noche. Aquí ya estamos en un nuevo día. Y los marcos ya están bien pegados, bien ajustados. Ahora lo que voy a hacer es un pequeño detallito y es simplemente moverlo de esta manera. Aquí lo hago con cuidado, con cuidado. Aunque ya están bien pegados, pues todos lo hacemos con cuidado porque no le queremos dar en la torre, ¿no? Y bueno, lo quiero de esta forma, miren. Quiero que el marco grande quede en la parte de arriba y el cuadro chiquito o el pequeño marco quede en el lado derecho. Antes estaba en el izquierdo. Entonces, así es como quiero que luzca en la pared. Y para decorar tengo por acá estas ramas de pampas. A mí de por sí me gustan mucho las pampas y más en la temporada de otoño. Pienso que se ven tan bonitas. Así con ese color y bien esponjaditas. También vamos a utilizar esta bolsa de plástico. Bueno, no la bolsa de plástico, esa que nos importa. Lo que queremos es lo que guardamos en ella, que son flores, ramas, hojas otoñales. Y en la parte de atrás tienen pegamento porque ya son recicladas. Ya las he utilizado en otras temporadas. Porque ustedes saben, en cada otoño, en cada primavera, en cada temporada, pues siempre hago alguna creación. Y no puedo guardar todo lo que hago porque no tengo tanto espacio. Entonces algunos los desarmo y guardo el material, como es en este caso. Y luego este material lo vuelvo a utilizar para crear una nueva decoración. Y así pues no estoy gastando tanto dinero y siempre tengo algo diferente. Y bueno, también por acá vamos a utilizar flores de girasol. Vamos a utilizar en total tres. Y las compré el año pasado en la tienda de Javi Lavi. Y lo que me gusta de ellas es que se ven como flores naturales secas. Tienen ese look muy real. Y también por acá tengo este paquete con tres calabazas blancas. Y lo compré el año pasado en la tienda de Dollar Tree. Bien económicas. Y este año compré este ramo de hojas, de ramas con hojas naturales, pero secas. Y lo compré en la tienda de Javi Lavi. Me gustó mucho la combinación de color así guinda con verde. Pienso que son los colores más otoñales que pueden existir, ¿no creen? Y por eso me gustaron. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar a decorar ya aquí y ponemos esta rama de pampas. Y luego con una cinta de presión vamos a asegurarla. La pasamos por debajo del marco y luego aquí arriba vamos a brochar bien, bien fuerte para que la rama quede atorada a el marco. Aquí le hacemos fuerte y luego por acá ponemos un poquito de pegamento. La cosa es que quede bien asegurado, ¿no creen? Y luego también vamos a poner otra cinta de presión que igual vamos a brochar bien, bien fuerte. Y después vamos a cortar los sobrantes porque pues no los ocupamos. Y ahora vamos a seguir agregando más ramas de pampas que voy a ir atorando en estas mismas cintas de presión. Igual y lo hago en la parte de abajo, también en la parte de arriba, a los lados, por aquí y por allá. Hasta que se vea de esta manera que aquí parece más que nada una peluca mal cepillada, pero no importa porque pues es nada más la base de la decoración. Eso ni se va a ver. Y también le agregué más cintas de presión. Y bueno, ahora vamos aquí a colocar estas otras ramas de color guinda. Las ponemos en diferente dirección. También estas otras de color verde. Hay este color verde, luego, luego que lo vi me enamoré de él. Y bueno, también lo que hago es colocando un poquito de pegamento en el tallo. Y luego ya aquí las voy acomodando pues para que queden aseguradas. También le pongo una gotita de silicón a las hojas. Y estas las voy colocando en los espacios en donde yo quiero que se vea más lleno. Ahora, a esta flor de girasol le estoy poniendo bastante pegamento en la parte de atrás. Y ahora la vamos a colocar aquí. Ya que las flores de girasol inmediatamente te hacen sentir la vibra de otoño. Y también los colores con esta combinación de tonos tan festivos. Por eso es que aquí sigo agregando ramas para darle más vida a esta decoración. Además de que, ¿saben qué? Los colores son los que definen el tiempo que estamos viviendo en cada una de las temporadas. Por eso mismo son indispensables. Las calabazas toman un lugar muy importante en la temporada de otoño. Por eso es que estoy agregando estas pequeñas calabazas blancas en diferentes lugares de la decoración. Y ahora sí, ya terminamos de decorar el lado izquierdo y nos quedó tan bonito. Pero ahora le tenemos que dar atención al lado derecho, ni modo que lo vamos a dejar olvidado. Así que bueno, primero me voy a acercar los marcos y luego comenzamos colocando bastante pegamento en esta esquina. Y así como lo hicimos en el lado izquierdo, primero estamos pegando pampas, porque estas van a ser la base de estas ramas de diferentes colores otoñales. Las vamos a ir colocando en ambos lados, en el centro, completamente concentradas en la esquina para que se vea muy muy festiva. Y por supuesto que no podemos olvidarnos de las calabazas. Así que vamos a pegar esta pequeña aquí en el centro y listo. Ahora nos venimos con este pequeño marco de por acá y aquí igual ponemos primero pegamento en la esquina y luego como base vamos a colocar hojas de color verde. Y también para seguir con esta base vamos a poner ramas con hojas verdes y las vamos a pegar alrededor que se vea lleno. Y por supuesto que no podemos olvidarnos de el color otoñal. Aquí ponemos un poquito de amarillo, un poquito de terracota y tres flores pequeñas de girasol. Ahora nos vamos a venir acá arribita y también aquí le vamos a poner pegamento y prácticamente repetimos el mismo procedimiento. Ya vieron que fácil ya tenemos una manualidad muy muy bonita y original así que ahora vénganse conmigo porque les quiero enseñar cómo luce ya decorando en la sala. En este momento el espacio de la sala se encuentra desnudo y digo esto porque realmente no hay decoraciones con excepción del detalle que acabamos de poner en la pared pero ya nada más con ese detalle la sala empieza a sentirse más feliz más alegre más con la vibra de otoño así que vamos a seguir decorando y ahora nos vamos con el sofá y hablando del señor sofá fíjense que a mí siempre me ha llamado la atención este tipo de fundas que más que nada parecen como sábanas encima de los sillones pero no sé se ven tan bonitas dan como esa sensación de comodidad como que hacen ver el espacio más acogedor y el color blanco uy ese color siempre también ha sido mi súper recontra favorito porque refleja limpieza da luz además de que va muy bien con el estilo farmhouse y aunque mi decoración no es 100% farmhouse más que nada es una combinación de diferentes estilos que a mí me gustan aún así siempre me ha llamado la atención este tipo de fundas pero me gustan así que sean con este look así como son cobijas encima algo así entonces yo me animé y dije sabes que Sandra vamos a comprarnos una funda y a ver qué tal luce así que ahí va y el resultado me encanta estoy fascinada de cómo se ve mi sofá con estas fundas ustedes también díganme en los comentarios qué les parece la idea y yo por ahora les platico que es un paquete que viene con dos cobijas grandísimas y cubren pero sí increíble todo el sofá me encanta me encanta porque hasta la parte de abajo está cubierto y también son facilísimas de poner no te tardas nada la calidad de la tela es excelente y también el precio está muy muy accesible si ustedes no quieren adquirir este paquete de cobijas les voy a dejar el link en la cajita de información y fíjense que yo ya había contemplado el adquirir una funda para mi sofá desde hace mucho tiempo nada más que no me animaba ya que tengo una experiencia no propia sino de una amiga que había comprado una funda y nunca se vio bien el sofá con la funda se veía siempre así como bien arrugado y luego te sentabas y se salía de un lado y se desconchiflaba por acá y no me animaba por eso porque luego uno gasta dinero en cosas que no funcionan y pues se siente uno bien frustrado porque dices ay gasté ese dinero y ni siquiera se ve bien entonces por eso no me animaba yo decía no pues así lo dejo y así lo dejo pero ahora sí me animé porque dije bueno son cobijas que yo digo que sí se van a ver bien y pues me animé y miren qué bueno que lo hice porque ahora me encanta cómo se ve el sofá además de que es una manera fácil y rápida de darle un cambio de look a la sala y bueno ahora nos venimos a el suelo y aquí tengo un tapete de yute que compré en la tienda de Target y de hecho fue el que estuve utilizando en mi decoración de verano y ahorita en otoño también lo voy a usar ya que un tapete de yute se adapta a la decoración de primavera de verano de otoño o de invierno siempre siempre se ven bonitos además de que aportan textura y la combinación de texturas en cualquier espacio luce sensacional y bueno vamos a seguir con la decoración porque todavía nos falta bastante lo único que tenemos es la pared así que ahora aquí en el sofá voy a colocar esta cobija y justo la estoy colocando en la línea que divide las dos cobijas blancas de esta manera se oculta y no pueden faltar los cojines voy a poner este aquí y este otro lo voy a poner acá enfrente y el primero es de la tienda de Kirkland y el segundo es de Big Lots acá de este otro lado hacemos lo mismo vamos a poner este cojín y también este otro y para darle más ese sentimiento de otoño tengo este cojín calabaza lo compré en Home Goods y lo voy a colocar aquí miren encima de la cobija y fácil y rápido ya terminamos con el sofá ahora nos venimos para acá a la mesita lateral y aquí tengo este libro Magnolia Table que de hecho es de recetas de comida y constantemente lo estoy leyendo es uno de mis libros favoritos y varias recetas que están aquí me han encantado y quiero compartírselas muy pronto en fin que ahorita lo que voy a hacer es simplemente dejarlo abierto en la página que más me gusta también voy a agregar esta calabaza que compré hace unos tres años en la tienda de Michaels y de todas las calabazas que tengo esta es mi más más favorita la uso en todos los otoños y por eso la voy a colocar aquí a un lado del libro y por acá en el suelo estoy colocando un canasto con una cobija el canasto lo compré hace unos años en la tienda de Target y la cobija la compré el año pasado en la tienda de Home Goods y luego por acá en la mesa les quiero platicar sobre la decoración porque a simple vista es algo muy sencillo pero no por eso menos importante porque un libro tiene un mensaje positivo en nuestra mente porque imagínense cuando llegamos a un lugar y nos encontramos con un libro abierto lo primero que viene a la mente es que alguien estaba sentado en el sofá y que estaba leyendo el libro y a lo mejor se levantó para abrir la puerta o para hacer cualquier otra actividad y dejó el libro abierto y cuando eso pensamos pues también nos imaginamos un lugar relajado un lugar tranquilo en donde podemos descansar y fíjense que también tiene un canasto con una cobija tiene un fuerte impacto en la manera en que pensamos porque cuando lo vemos nos imaginamos un lugar acogedor un lugar tranquilo hogareño así que nuestras decoraciones no solo nos ayudan a que nuestro hogar se vea lindo sino también nos motivan crean un ambiente más agradable y fíjense que ahorita tengo este libro abierto en una página en donde están unos niños sentados en la mesa compartiendo los alimentos y lo tengo de esta manera porque es una imagen muy motivacional muy familiar y pues hay que rodearnos de cosas que nos hagan sentir bien que nos motiven que nos gusten especialmente en nuestro hogar porque es el lugar donde podemos expresar nuestra personalidad y también es el lugar en donde podemos tomar decisiones de qué se hace y no se hace sin que nadie llegue y lo critique o lo juzgue porque en realidad este es nuestro hogar y de nadie más ahora vamos a decorar la mesa de centro y aquí también vamos a hacer una idea sencilla y como base vamos a usar este canasto charola que nos encontramos en la tienda de segunda mano es un canasto precioso precioso grande en buenas condiciones y luego tiene un diseño muy original estoy enamorada de esta canasta charola en serio que la vi y me enamoré y lo mejor de todo es el precio porque es de solo 5 dólares con 49 el precio increíble para una charola así de grande no creen porque tiene mucho espacio para poner diferentes artículos y crear diferentes decoraciones en cualquier temporada así que claro que ya la tenemos aquí en la casa también tengo por ahí un video donde les enseñé como lavar y decorar los canastos de segunda mano si aún no lo han visto les voy a dejar el link en la cajita de información y luego miren ahorita esta canasta charola que bonita aunque tiene el look como si todavía estuviera sucia pero no lo está a corazones lo que pasa que está pintada con ese look antiguo rústico y por eso se ve como si estuviera sucia o algo así y lo que quiero hacer con ella es pintarla de un color uniforme y también pues para refrescarla para que se vea mucho más bonita y bueno para eso voy a utilizar esta pintura shock en color beige y la compré en la tienda de walmart también vamos a usar una brocha que es especial para trabajar con pintura shock eso es muy importante porque así tenemos un buen resultado y vamos a poner un poco de pintura en el plato vamos a empapar la brocha y después de eso nos venimos a la charola y comenzamos en el centro y poco a poquito nos vamos hacia afuera y siempre siguiendo el tejido del canasto eso es muy muy importante y vamos a darle una capa vamos a esperar a que seque y si necesita una segunda capa le damos una segunda y otra vez le damos tiempo a que seque muy muy bien y ahora aquí la tenemos miren nada más que belleza parece como que la compramos nueva jamás nos imaginaríamos que estaba abandonada en la tienda de segunda mano y que solo costó 5 dólares con 49 en fin que ahorita la vamos a poner aquí en la mesa y para decorarla estoy inspirada en estas bases bombachas de color negro que se ven elegantes y que pueden ser un poco cariñosas pero yo siempre digo que no hay necesidad de gastar tanto dinero cuando podemos tener las cosas sin gastar tanto así que por eso en la tienda de segunda mano el otro día ustedes y yo nos encontramos con esta base bombacha que costó 5 dólares con 49 y en cuanto la vi luego luego me la imaginé con el look de las bases que ahorita les enseñé las de la inspiración nada más que no les dije para que fuera una sorpresa cuando lo hiciéramos así que claro que la compramos y aquí en la casa ya la tenemos y por supuesto que ya la lavé y ya está bien seca ahora le vamos a dar el cambio de look y para eso vamos a utilizar la pintura shock en color negro mate y lo que vamos a hacer es poner un poco de pintura o bastante pintura en este plato también vamos a utilizar bicarbonato de sodio a mí me gusta hacer esta mezcla porque la pintura se engruesa y cuando pintamos cualquier artículo pues tiene mucho mejor cobertura además de que cuando se seca el acabado es mate y parece como si fuera de barro como si fuera de porcelana no sé tiene un acabado increíble y vamos a mezclar muy muy bien y después que ya tiene esta textura como si fuera chantilly entonces ya está lista así que vamos a usar una brocha que es especial para trabajar con pintura shock esta la compré en la tienda de Joann's y ahora sí vamos a pintar toda la base muy muy bien y vamos a darle una capa esperamos a que seque y luego le damos una segunda y una tercera las capas que sean necesarias aquí ya la tenemos y ya se secó ya tiene ese acabado mate que tanto me gusta ahora lo que voy a hacer es darle más carácter y para eso voy a utilizar este vaso con agua el agua está más o menos a la mitad del vaso también tengo pintura acrílica pero igual podemos utilizar pintura shock nada más que la pintura acrílica es más económica y para el propósito que ahorita la necesitamos pues mejor que sea económica así que por eso y vamos a agregar pintura en el agua bastante pintura nada más que aquí parece que le puse bien poquita pero le puse más y luego con un palito estoy aquí moviendo dándole el bate que bate ay y saben que corazones ahorita viendo el color del agua me hace pensar en el agua de horchata ay que ricura el agua de horchata es mi más favorita y con estos calores que todavía se sienten pues por eso se me antoja me la imagino bien fría pero bueno ya estoy cambiando el tema ahora por acá tengo un pedazo de toalla y saben que para esta técnica yo les recomiendo que utilicen toalla porque tiene mucha textura y eso es lo que queremos y bueno la hacemos bolita la sumergimos aquí en el agua que quede empapada y después vamos a exprimirla que no quede ni muy seca ni muy mojada ahí más o menos le calculamos y ahora vamos a acomodarla que quede en bolita porque así tiene más textura y ahora sí miren agarramos nuestra base y le damos golpecitos golpecitos ay haciendo este procedimiento me acuerdo de cuando yo era niña porque mi mamá siempre me daba fomentos de agua de sal así a golpecitos y esto es porque yo siempre andaba corriendo y corriendo y me caía y me raspaba las rodillas y mi mamá me decía ay Sandra pareces chiva atorada pero bueno de todas formas me curaba y ponía agua a calentar con sal y luego me daba fomentitos en la herida y se seca bien rápido ahí les dejo el consejazo en fin que ya que terminamos de hacer este procedimiento así es como luce miren nada más que bonita la botella ya tiene ese acabado rústico ay no sé me encanta y aparte la textura así bien rasposita parece como si fuera de piedra no sé me encanta en el video no se alcanza a apreciar lo bonita que se ve en vivo y a todo color en fin que aquí la voy a poner en la esquina y para decorarla voy a utilizar estas ramas que compré hace años en la tienda de Target y son así como pequeñas piñas con una combinación de color naranja amarillo café y nada más las voy a agregar en la base para que se vea más festiva otoñal y por acá llegó esta calabaza blanca porque ahorita estamos haciendo una decoración para otoño y en otoño las calabazas toman una parte muy importante de la temporada y saben una cosa me acuerdo que yo compré esta calabaza junto con estas otras dos que ahorita les enseño en la tienda de Marshalls y me acuerdo que hice esta decoración que me encantó y también a la mesa es de la tienda de segunda mano yo la pinté y le di el look rústico y les compartí detalle por detalle todo el procedimiento en un video si aún no lo han visto y gustan verlo les voy a dejar el link en la cajita de información es un video viejito de hace tres años algo así y está un poco oscuro y tembloroso pero yo de todas formas les dejo el link y bueno aquí vamos a poner esta calabaza y también tengo esta otra que estuvo en la decoración de la mesa de ese entonces y como me gustan tanto tienen esa forma tan real el color también está muy bonito pues aquí la vamos a poner en el centro y otra cosa que tengo es esta guirnalda de ramas muy otoñales y la compré en la tienda de Maicos el año pasado pero cuando ya se terminó la temporada porque ustedes saben cuando ya se terminan las temporadas las cosas están muy muy económicas creo que me costó dos dólares o algo así y ahorita nada más la estoy acomodando alrededor de las calabazas para que se vea más completa la decoración también tengo estas tres mazorcas naturales secas y las compré hace unos años en la tienda de Maicos y ahorita lo que voy a hacer es simplemente agregarlas en esta esquina aquí las voy a acomodar las tres y así va a tener el look de una cosecha otoñal ahora nos vamos hacia el lado derecho rumbo a la pared aquí lo que tengo es un mueble de madera y dentro de él lo que guardo es una colección de películas de mi esposo y también tengo un perchero de madera en la pared y me gusta agregarle un detallito en cada temporada otra cosa que quiero agregar a esta esquina es un jarrón alto así como este que tienen a la entrada de la casa y que está decorado con flores muy primaverales y se ve tan bonito en especial porque está a la entrada de la casa y es una manera de darle la bienvenida a la temporada y a las visitas ¿no creen? y luego acá en la esquina de la sala también tienen un jarrón alto y está decorado con pampas y con las pampas nunca nos equivocamos porque tienen mucha textura y mucho volumen que hacen que cualquier esquina resalte y se vea más bonita así que en donde lo pongamos y luego también miren por acá está un jarrón alto de color azul y decorado con flores amarillas que se presta perfecto para una decoración en verano y lo podemos poner en una esquina en el baño en la recámara en un pasillo en la sala y luego miren acá está el mismo jarrón nada más que ahora decorado con flores rojas o con ramas con bolitas rojas algo así y se presta para una decoración en navidad y de esta manera usamos lo que ya tenemos y siempre se ve diferente nada más le vamos cambiando las flores y ahora por acá también tienen un jarrón en una esquina de la sala y es un jarrón alto de color rojo y a pesar de que no está decorado con flores ni nada de eso de todas formas luce mucho y es porque de esta manera se convierte en una pieza de arte y el otro día cuando ustedes y yo nos fuimos a la tienda de segunda mano nos encontramos con este jarrón que yo lo vi y no lo podía creer porque es exactamente lo que yo estaba buscando y solo costó 7 dólares con 49 pues claro que lo trajimos a la casa y ahorita ya lo tengo limpio y lo que voy a hacer es utilizar esta cubeta que es más que nada una pasta y la compré hace como unos 2 años en la tienda de Home Depot y ya la he utilizado en otras manualidades que les he compartido y más que nada esta pasta es para tapar los hoyitos que quedan en las paredes después de que colgamos y colgamos cuadros así como yo comprenderé pues cubre esos hoyitos y la pared ya no se ve como coladera y la textura es cremosa así que es muy fácil de trabajar con ella ahorita estoy cubriendo el jarrón todo completamente con la ayuda de una espátula y esto lo estoy haciendo porque quiero que el jarrón pierda el look de metal y se vea más como que es de cemento como que es de piedra esa es la intención así que por eso lo estoy cubriendo cubriendo y no a un 100% le estoy dejando algunos espacios no tan bien cubiertos pero no importa lo que quiero la textura y una vez que ya se secó así es como luce tiene esa textura gruesa áspera como si fuera de cemento pero todavía quiero suavizarla un poquito así que voy a utilizar una lija y esta lija no es para nada rasposa no es áspera de hecho es del número 80 así que es muy muy gentil y bueno lo que vamos a hacer es doblarla a la mitad y nos venimos al jarrón y empezamos a lijar pero sin emplear mucha fuerza para no perder la textura solamente la queremos suavizar y después de este procedimiento así es como luce quedó exactamente como yo quería ahora voy a utilizar la pintura Chuck en spray y es un color cremita un color vainilla es un color precioso vamos a pintar todo el jarrón y le vamos a dar tiempo a que seque muy bien la primera capa y luego le damos una segunda y también esperamos a que seque y después utilizamos esta pintura texturizante que tiene un acabado así como con piedritas bien bonito exactamente como luce la tapadera así lucen las decoraciones y la verdad es que me encanta por eso le vamos a dar una brisita por aquí por allá al jarrón y vamos a esperar a que seque muy bien y ahora sí aquí lo vamos a colocar en la esquina de la sala y lo vamos a decorar con ramas de hojas otoñales y las ramas las compré en la tienda de Home Goods voy a acompañar la decoración del jarrón con dos calabazas aquí en el suelo y también tengo este canasto porque a mí me gustan mucho así que nada más lo voy a colgar aquí en la esquina de El Perchero y también tengo esta botella de vidrio en color ámbar y lejos de ser una simple botella es una linterna miren qué bonita se ve con las luces prendidas y la compré en una tienda local cerca de mi casa y por acá tengo este canasto que compré en la tienda de segunda mano hace unos meses y es un canasto que me gusta tanto que lo uso muy muy seguido y ahorita lo único que hice fue agregarle una bufanda con colores otoñales y ahora lo voy a colocar en la parte de arriba del mueble de la tienda Gracias por ver el video. 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 Y bueno, por acá, se ve diferente, lo que me interesa, así que, es el video, vamos a, lo que tenemos por acá, esta calabaza, una calabaza, que se vea, y está bonito, miren, la calabaza, y, 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 me despido, les mando un abrazo muy muy fuerte y beso tronado chau chau